En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Y dos... faciales. Ya, ah, que lleva dos faciales, ¿no? Sí. Pero hay equipo dispuesto con las faciales usted, ¿no? ¿Cómo? Que digo que siempre aquí ya con las faciales. Ay, hijo mío, que no te entiendo. No, me refiero, digo que en la máquina esta... Sí. Es que nosotros hemos tenido una de estas de cara solamente. Pero vamos, por eso le estaba preguntando yo que siempre aquí ya usted con la máquina del sol. Es que lo voy a quitar porque... O sea... Mira, si no te ha preguntado eso. Es que no te entiendo. Ya, es que le digo, por eso le digo que siempre aquí ya usted cuando la vende. De verdad, que no te entiendo lo que me estás preguntando. Me refiero, ¿la máquina esta que vende usted ha tenido uso o no ha tenido uso? Sí, 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 sí. Por eso le estaba preguntando que siempre aquí ya cuando usted la vende. Es que no te... de verdad es que no te entendía nada. No, no se preocupe, no se preocupe. Sí, 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 ha estado... ¡Hala, si no te has enterado! ¿Eh? No, digo que sí. ¿Oiga? Sí, sí, sí. Ahora la oigo mejor. Es que había ahí que no le ha oído. Ahora. Ha estado en uso. Ha estado en uso. ¿Y qué tal bien, no? ¿Ha ido bien? Sí, funciona al 100%. Lo que pasa es que ya no me merece la pena el tenerla funcionando porque me está ocupando un sitio y no la utilizo ya. O sea, no entra ya mucha gente. Y una cosa que le quiero comentar, porque esta máquina es la primera vez que vamos a comprar una máquina de estas. ¿De verdad que ya cuando usted ya la tenía o normalmente usted nota que el uso está en derivación? Eh... La... Si no sabe lo que te he dicho ahora mismo. No. Por eso digo que, a ver si me entiende usted, que tenemos que tener una conversación más... Me refiero, es que yo pregunto muchas cosas, pero bueno, también quiero que usted me las explique porque la tiene. Sí, sí, sí. Por eso decía, es verdad que ya usted con la máquina, cuando usted la compró, de la garantía. Pero la garantía ya se terminó. Yo la he comprado nueva. Por eso le digo que se terminó, ¿no? Sí, sí, sí. Y ningún problema ni nada, ¿no? No he tenido nunca ningún problema. Yo lo único que le he cambiado han sido las lámparas. ¡Ah! Cosa, cosa que habría que cambiárselas también para... ¡Ah, ya, 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 ya! Yo lo único que le he cambiado han sido lámparas. Y el metracrilato que, bueno, pues que se tomó una señora que estaba pasada un poco de peso y se rajó. Y se rajó. Bueno, eso no pasa nada. No, no, pero está cambiado, ¿eh? Ya, por eso le digo. Una cosa que le voy a comentar de estas máquinas que me llaman a curiosidad. ¿Es que ya cuando usted ya, digamos, la enchufa o normalmente usted ya ve que se torra la gente? ¡Ay, hijo mío, que no sé lo que me preguntan! No, no, me refiero que se ve aquí ya cuando usted la tenía. Yo la he comprado. Venga, sí. Yo le he comprado una nueva estrenar. ¿Qué le ha dicho su marido? No, no, es que estás hablando de una peluquería. Has llamado a una peluquería y estoy trabajando. Entonces aquí... ¿Qué le ha dicho el cliente que tiene usted ahí en la peluquería? Que si eres Isidro Montalvo. Dígale que sí, que le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. De acuerdo. Páseme, por favor, con el cliente. Dice que te pongas. ¿Sí? Hola, Kei, buenos días. Buenos días. Que usted, ¿me reconoce usted a mí? La forma de que estaba contestando ella, como yo oigo las bromas de la mañana, todas las mañanas, pues más o menos me sonaba. Pues nada, porque sepa usted que la estábamos gastando una broma con todo el cariño del mundo a esta mujer. Vale, vale. Un abrazo grande. ¿Dónde estoy llamando? A Hortuella, a Vizcaya. ¡Hombre, a Vizcaya! Sí. Un abrazo muy grande a Vizcaya. Vale. Páseme con ella. Vale. ¿Cómo se llama usted? Adela. Adela, un besote muy grande. ¿Cómo se llama su peluquería? Peluquería Adela. Adela, en Vizcaya. De Hortuella. De Hortuella, en Vizcaya. Pues nada, que la estamos gastando una broma que no sabía ni que estaba usted allí. Un abrazo muy grande. Perfecto, pero hijo mío, de la vida de las cosas no me enteraba lo que decía. No se preocupe, le hemos metido ahí un par de la quitú fresquitos. Un abrazo. Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós, a Vizcaya. Chao, 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 chao. ¡Chao! ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar con la señorita doña Lidia. Sí, soy yo. Muy buenos días, doña Lidia. Le llamamos de aquí, de la Secretaría Eclesiástica, referente a una confirmación de fechas para una boda que se va a realizar en la iglesia de San Antonio el día 11 de octubre. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Va todo preparado? Todo, vamos en ello. Bueno, perfecto. Bueno, ayer estuve reunido con el párroco que os va a casar. Y cuando he recibido la documentación, por supuesto, bueno, pues el mismo día tenéis un bautizo de lo que vais al niño, ¿verdad? Que tiene ocho meses. Ocho meses, sí. Y entonces vais a hacer, digamos, bueno, pues lo que es bautizo y la boda, ¿no? Nosotros, los sacerdotes, son cosas que nos pillan todavía un poco fríos. Tenemos que decirlo así, Lidia. Entonces, yo me imagino que habrá sido, pues, un pequeño accidente, ¿no?, que hayas podido tener este niño, ¿no?, antes de venir a la casa de Dios, ¿no? Bueno, si lo digo la verdad, no ha sido ningún accidente. Quiero que me hables con usted sinceridad, por favor, sí. Fue buscado, mi hijo fue buscado. Me encontraba en una situación muy a gusto y muy cómoda con mi pareja. Qué bonito, qué bonito. Estaba muy contenta, muy feliz y lo único que me faltaba era mi hijo. Nosotros, esto, por supuesto que nos pilla un poco todavía, un poco fríos, ¿no?, lo de venir a la casa de Dios, habiendo, por supuesto, manchado tu cuerpo, ¿no?, en este caso de no venir virgen a la casa de Dios, pues bueno, todo esto nos afecta un poco. Pero bueno, yo soy un sacerdote un poco como más avanzado, ¿no?, y en el fondo, como tú dices, la sinceridad te ha llevado a decir que te apetecía tener este niño. Hay que ser sinceros, Lidia. Tú ya tenías tus relaciones con Francisco, ¿verdad? Sí. Bueno, tampoco es malo, vuelvo a repetirlo, pero ¿cuándo empezaste a darte cuenta de que sentías el amor profundo y cuándo empezaste a darte cuenta de que sentías que él te tuviera dentro? Es decir, que te penetrara, en este caso, digamos, sobre lo que es acercarse al sexo tan natural, como en este caso me estabas contando. Ay, no sé qué decir, pero, pues no sé, bueno, ya le conocí más a fondo y me gustaba como era y, pues, me gustaba estar con él y vi que lo nuestro podía funcionar, pues... Qué bonito. Me imagino, claro, que haríais el amor o hacéis el amor posiblemente sin preservativo, claro. Sí. Bueno, no pasa nada tampoco porque, bueno, muchas veces sí se tira un poquito de cuidado. En este caso, posiblemente, pues, a lo mejor el accidente de lo que estamos hablando es que, bueno, pues, tira un poquito más de gotele de lo normal y sin ningún preservativo, sin nada. Todas estas cosas luego llegan a una deriva como esta, de que te has quedado embarazado y, por supuesto, hay que utilizar a ese crío. Pero quiero que me confieses una cosa. Sinceramente, el día que tuviste el acto donde el niño ya estaba, digamos, como el camino hacia lo que es el camino hacia Dios, ese día era en un hotel, era en una intimidad de una casa, era en un coche, era en un baño, era en un garaje. ¿Cómo fue? No, era en mi casa. Ah, que fue en la intimidad vuestra, ¿no? Sí. Y que fue estupendo, claro, me imagino, ¿no? Sí, muy bien, sí. Me alegra muchísimo de que te lo tomes con esta sintonía. Yo sé que tú te enganchas, segurísimo, seguramente, como te estoy escuchando hablar, sé que eres una mujer que sé que te encanta engancharte y comértelo todo sin pan y sin nada. Pero bueno, eso es una cuestión que va en cada persona y que, por supuesto, yo sé que a ti el actimel también te encanta y seguramente que ese trozo de carne dura te ha traído una felicidad estupenda que es la que te va a mantener en ese matrimonio. Y simplemente vamos a limpiar un poco los pecados de que no vienes virgen, razando a un Padre nuestro. Padre nuestro, estás en los cielos. Que santificado sea tu nombre. Es para nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así la heredad de la tierra y la tierra y la tierra. El Padre nuestro de cada día. 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 Y se torna a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación. Y nos salve María y el heredero de gracia. El heredero de gracia es contigo. Bendita tú eres el porrascazo que te metió. Esto es broma, ¿verdad? Es que si no es broma, hija mía, es que más ya no puedo. Te voy a pasar un momentito con los monaguillos. Espera. Hola, hola, Rubi. Dios, Dios, yo creo que soy demasiado inútil, pero es que... Ay, qué bueno. Hola, bonita. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, el que te está gastando tu hermano una broma telefónica, porque sabe que te casas y que estás muy feliz. Estoy muy contenta. Muchas gracias. Un besote muy grande desde aquí del programa. Te deseamos lo mejor. Vale, gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego, José. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. A ver, dígame. Vamos a ver, Florencio. Bueno, en primer lugar, gracias por mandar un e-mail, atrévete. Y por otro lado, te comento, mira, lo de las bromas telefónicas estas de la radio, aunque nosotros esto no lo decimos en antena, pero las bromas telefónicas se cobran por hacerlas. Ah, se cobran. Sí. Entonces, yo te puedo dar un poco las tarifas. Depende de la broma que quieres que haga, pues hay una tarifa diferente. Dime qué tipo de broma es y yo te digo lo que estoy cobrando. Pues la broma era, pues yo qué sé, pues sobre... Es que no tengo ni idea de cómo enfocarlo. Te digo las tarifas. Por ejemplo, mira, de padre Montalvo estoy cobrando 450 euros, la broma. Luego de abogado, por ejemplo, de que te llame de un taller, esas están... Estoy cobrando a 250. Si quieres un daqui tú, el daqui tú lo estoy cobrando a... Bueno, pues depende. Depende si es muy largo, pues unos 150, 160 euros. Por eso te digo que más o menos están... Las bromas están más o menos unos 300, 400 euros, 250, pero claro, estamos hablando de a nivel nacional. Claro, que la broma sale a nivel nacional. Ya. No lo sé, eso ya tendría que consultar, no consulte más. Joder, como siempre. Claro, es que en cuanto se os dicen que os cobramos, ya tenéis que... Porque, hombre, es que... A ver, yo qué sé. Estás escuchando la radio y lo entiendes de otra forma. A ver si me entiendes. Yo es que de cada broma tienes que comprender que yo pago a un equipo. Entonces, claro, lo que no podemos pensar es que estamos... Si yo entiendo lo que tú me digas. Y yo sé que, bueno, eso hay un trabajo detrás. Lo que pasa es que, bueno, habrá muchas formas de que ese trabajo se financia. Ya sí me entiendes. Porque con la audiencia, básicamente, eso ayuda a tener audiencia. Tienes que entender, Florencio, que nosotros vivimos, aparte de lo que es la audiencia, vivimos de nuestro trabajo. Entonces, claro, es que es de mucha cara llamar a la radio, mandar un e-mail... Oye, hazme una broma. Joder, es que eso también tienes que comprenderlo. Pero, no, a ver, escúchame, es la imagen que vosotros vendéis a través de la onda. Solamente se dice, si quieres gastar una broma, envía un e-mail y tal, ¿me entiendes? Pero vamos a una cosa, Florencio. Si tú vas a comprar comida al hipermercado, ¿no te cobran? Vale. Si tú pides unas puertas encargadas y llega el carpintero y te las pone... Claro, es que, claro, sois también un poco vosotros la audiencia, los que escucháis la radio, que luego incluso a lo mejor escucháis esto y escucháis otras. Pero, claro, tú tienes que comprender que yo tengo que comer de algo. Yo eso no lo pongo en duda. Pero yo no sé cómo funciona el tema de la radio. Yo no lo sé. Yo sé lo que escucho. Yo te escucho a ti hacer bromas y yo sé que tú haces bromas. Y sé que es la única condición que se dice a través de la radio de... Manda un e-mail, atrévete a arroba cadenadial.com. Pero, claro, yo luego, claro, luego yo te llamo personalmente, como te estoy llamando, y es normal que yo te tenga que decir, Florencio, pues dime qué tipo de broma que es la que quieres, porque hay unas tarifas y es que es de lo que se mantiene la radio. Pero, macho, es que también me parece un poco de cara vuestra, o de cara tuya en este caso, que te piensas que es que vivimos del aire aquí, macho. No, hombre. Además, me sorprende que me hable así. No, pero no es que te hable así. Es que me dejas asombrado como que a mí me ha puesto aquí el Estado y que yo hago bromas telefónicas aquí nada más que bueno, porque llamáis y que estás hablando con Isidro Montalvo y que Isidro Montalvo dedica un tiempo para ti en un estudio de grabación y que es de lógica. Me imagino que tú, en tu trabajo, ¿a qué te dedicas tú, Florencio? Al mueble. Al mueble. ¿A que tú nos regalas los muebles? Alguna vez sí. Ah, bueno, pues mándame entonces a mí los cuantos, claro. Alguna vez sí. Florencio. Alguna vez hay que regalarlo. Florencio, que es una broma lo que te estoy gastando, macho. ¿Qué? Que es una broma la que te estoy gastando. Que es una broma, macho. No lo sé si me estás gastando una broma o no, pero... Pero que esto es una broma, Florencio, ¿cómo voy a cobrar la... pero me has abierto una idea cojonuda? ¿Cómo estás? ¿Eh? Que te has quedado un poquito encampanado. Me he quedado sorprendido porque te escucho y digo, bueno, pues este hombre realmente parece que no tiene la forma. Es lo que he pensado. Florencio, que es toda una broma que te estoy gastando yo ahora, ¿sabes? Y ahora, bueno, cortamos aquí ya esto y ya me cuentan lo de tu hermano, ¿vale? Que esto nos sirve para nosotros, para el programa. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas.